Bienvenidos al Mañanero Potosí, usted nos puede seguir a través del canal 2 al aire y encable el canal 64 por Cotab Televisión, a través de nuestras redes sociales, Red 1 Sur Comunicación Integral. El director del hospital Daniel Bracamonte mencionó que existe colapso en neonatología. Se hizo el lanzamiento en Taruta, artesanías, gastronomía del lugar, será presentada este 30 de junio. La policía departamental habilitará rutas alternas para los bailarines para que puedan ensayar para la fiesta de los chutillos y no perjudicar así el tráfico vehicular. Existe gran molestia, vehículos municipales no tienen parqueo, así afirma el responsable de tráfico y vialidad. La unidad de MAP hizo la limpieza de las calles en la zona Huachacaya. Estación Policial Integral de Huachacaya se encuentra olvidada por las autoridades. Estos son otros principales titulares del Mañanero Potosí.